Buenos días a toda la comunidad del municipio de San José de Paré. La Administración Municipal en este momento se encuentra adelantando una convocatoria que va desde el día de hoy hasta el próximo 25 de septiembre en la cual se busca beneficiarios para la construcción de unas unidades sanitarias en el sector rural. ¿De qué consta esta convocatoria? Estamos buscando personas que nunca hayan tenido unidades sanitarias en sus viviendas. ¿Qué requisitos deben cumplir estas personas? Deben estar inscritas en el CISBEN en los niveles 1 y 2, traer los documentos de identidad del titular del predio y el núcleo familiar y por último un documento de sana posición con las escrituras del mismo predio. Estos recursos son únicamente del municipio y no se encuentran con ningún tipo de cofinanciación de ninguna otra entidad. Entonces la invitación es para que todos los habitantes del municipio de San José de Paré que estén interesados los estamos esperando en la oficina de planeación para que se inscriban y puedan ser partícipes de este hermoso proyecto. Muchas gracias.